Entonces tenemos el grupo de las consonantes dobles donde lo que sucede es una duplicación del consonante siguiente a la sílaba TZU que está escrito en forma pequeña. Estos son todos los grupos y acá yo lo que quisiera es que alguien de ustedes también intervenga para leer. A ver si alguien levanta la manito o desactiva su micrófono. ¿Agustín? El primero. Sí, por favor. RAKATAN. RAKATAN, bien. El segundo. GATI. El primero, no me acuerdo del primero. Esto primero es C. C. Sí. C. El sonido que sigue, ¿cuál es este? ¿Qué? SECN. SECN. Sí, así es. Y acá, este. KECKON. KECKON. El casamiento. KECKON. El casamiento. Vamos allá arriba, hacia la derecha. La revista, como diríamos. SA. Sí. ¿Bien? Sí. Sí. Ya sí. Bien. Ya sí. Muy bien. Muy bien, que sale perfecto. KECKON. 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 Muy bien. Y eso es mejilla, ¿no? KECKON. 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 Muy bien. Bueno, a ver, vamos un poco más abajo. Acá está la traducción. Y que ustedes verifiquen qué significa. Esto también es para que escriban, pero yo les voy a leer acá. KECKON. IKAI. SAKKA. NIKI. HAKKEN. IZATU. Acá tenemos una TZU pequeña y la otra es grande, ¿verdad? IZATU. A ver si no se ve bien ahí. HATSEN. KESSEKI. OPETA. NETAI. NETAI. AZATU. 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 COGITTE. COGITTE. IMPUN. IMPUN. ROCK PUN. ROCK PUN. SIPPAY. SIPPAY. TÉNEN GAPPI. TÉNEN GAPPI. ACÁ SOSTENGO Y ES COMO QUE SUBE AL FINAL. TÉNEN GAPPI. BIEN. ACÁ VAMOS A ESCRIBIR EN ESTOS CUADROS, TODAS ESTAS PALABRAS QUE YA LEÍMOS. VUELVO A LEER PARA QUE VEAN COMO ESTÁN LAS DOBLE CONSONANTES. ラッカサン 楽器. 一蔓 作家。 日記. 鉄拳 発見。 結婚 結婚。 一冊 雑誌。 八戦 優器。 さまのライブ・ひてひと片曳 dew. Keseki, Netai, Kite, Asate, esto lo he hecho Agustín recién, todo esto, Kogite, Rapa, Kipu, Ippun, Ropun, Shippai, Hoppeta. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda para antes de entrar a otro bloque? ¿Todo ok? ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Ahora tenemos las dobles vocales, ¿no? Las dobles vocales. ¿Cuáles son? K, K, Sa, Sa, le llamamos dobles vocales A. Las dobles vocales I, Ki, Shi, Chi, hasta acá, tal como suena, nosotros reemplazamos la segunda vocal A con A, la segunda vocal I con I. ¿Qué pasa con la U? Q, Su, Su. Las dobles vocales U, también idénticos, la segunda U con la Hiragana O. Las dobles vocales E, Kei, acá tendría que ser Ke, pero la segunda vocal es I. ¿No? Acá ustedes ven la E con la raya. ¿Qué significa? Se repite dos veces la E en Romaji, pero cuando yo escribo en Hiragana, lo escribo en I, con I. ¿Y cómo suena eso? Es una I, entonces es Kei, Kei, la doble vocal E en Romaji, en Hiragana, se escribe con I y es una E tendiendo a la I. Kei, 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 Tei, Tei, Ne, solamente hay excepciones, no solamente esta digo, sino hay otras excepciones que también la doble E es E, acá como esta. Ne, Onésam, recuerdan la palabra Onésam, esa era con E, no es que yo voy a escribir Onésam. ¿Bien? Entonces, algunas palabras, la doble E, la segunda E, en Hiragana, se escribe con I. Cuando pronuncio, pronuncio con una E tendiendo a la I. Kei, 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 Tei, Tei, y otras excepciones en donde se mantiene la E. Esto ya en algunas palabras que salgan les vamos a ir diciendo. ¿Cuáles son esas excepciones? Doble O, y en esta tenemos que prestar atención también. La segunda O se escribe con U. La segunda O se escribe con U. También hay excepciones. Co, So, To, O, en este caso, miren, estas sí son dos O. O, en el caso de palabras como O, Ki. To, ¿no? También esa doble O se escribe con O. O sea, es una excepción de estas reglas que venimos diciendo. Den Ro Maji al Hiragana, que la segunda O era una O. Entonces, acá hay dos excepciones. Hay más. Bien. ¿Quiere leer alguien? Vamos a poner esto. Y desactivan el micrófono. ¿Quién quiere leer? Voy yo, sensei. Bien. ¿Quién sos vos? Lourdes. Vamos, Lourdes. Todos. Oka, San. Oba, San. Oba, San. Oba, San. Oba, San. Hay. Oji, San. Hay. Oni, San. Senpuki. Senpuki. Futo. Futo, muy bien. toque te salió bien es una E tendiendo a la I ahí yo si escribo en Romaggi tendría que escribir doble E toque E pero en giragana escribo con I la segunda E muy bien es una Re ¿verdad? es una Re 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 Tony acá se te juntaron todas las reglas de las dobles vocales De Zou 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 A ver este. Y el último, okami. Okami. Esta es una excepción de las doble O. Tengo que escribir O-O, ¿no? Cuando la regla de la doble O vocal era que la segunda O se escribía con una U. Es una excepción. Bien, acá está la traducción. Algunas de las explicaciones que están acá, por ejemplo, existen palabras, pocas, aunque pocas, en las que la O larga, o sea, doble O, se escribe no con U, es lo que dijimos recién, sino con O, ¿no? Esa era la doble O donde la segunda O se escribe con O. Como por ejemplo, oí, mucho. Oí, aquí, público. Oqui, grande. Kori, recién lo leímos a este. Toru, pasar. Este es doble O porque es TO-O. Y entonces esa O va con la O primera o la O grande, que es la de las sílabas primeras, de la primera fila. Korovi, el grillo. Korovi, ¿bien? Entonces hay excepciones, son pocas, pero acá están las palabras, como para que tengamos presente, cuando no debo escribir la segunda O con una U. Bueno, voy a leer esto. El grillo. Onde, ¿bien? Este es lo que les yo Recién Lourdes Vamos a leer de nuevo Oka-san Oba-san Ego Tei-zai Oji-san Oni-san Oni-san Gakusei He-wa Tokei Oni-san Kotsu Van-go Van-go Es una O tendiendo a la U Chiko-oki Bun-po Bo-eki Tsushin Zou Kori Oki To-ka Esto vamos a escribir Ustedes en su tarea Vamos a escribir con Hiragami Bien, queda otro bloque más Alguna duda hasta acá Tera Kori To-kori To-kori Drooo